Américo Rubén Gallego ya no es más el técnico de Colo Colo, hoy se confirmó su salida del cuadro de Macul y entonces Blanco y Negro tendrá que buscar un nuevo entrenador. Como Colo Colo hemos decidido poner término al contrato de trabajo del cuerpo técnico dirigido por Américo Rubén Gallego. En la conferencia de prensa donde se confirmó la noticia estuvo Jaime Pizarro y Hernán Levy dando las razones por las cuales el argentino dejó el Estadio Monumental. Las razones de esto son básicamente la necesidad de hacer un cambio, necesitamos que se interprete mejor la tradición de Colo Colo. Mire, hay elementos deportivos, aquí han sido señalados algunos de ellos, respecto por ejemplo del tema de los resultados deportivos y en eso indudablemente hay una mezcla dentro de lo que es el primer semestre con los atenuantes que pueden existir, lo que es la Copa Libertadores, lo que es el Campeonato Nacional. Hay un nivel intermedio donde está indudablemente la Copa Chile, que si bien no fue un torneo y que todos ustedes conocen cómo fue finalmente desarrollado y programado y también por cierto hay un inicio de la competencia y en ese inicio de competencia hay una mezcla dentro de lo que es el desarrollo deportivo, las expectativas y también las incorporaciones porque es indudable y yo creo que ese es un tema muy conocido que también es un espacio donde Colo Colo ha hecho un esfuerzo muy importante y que indudablemente esperamos un rol mucho más protagónico de parte de ellos. Creemos que es necesario un mayor aprovechamiento del plantel, de los jugadores que han sido contratados recientemente. Mientras tanto Hernán Levy confirmó que Luis Pérez será el técnico interino de Colo Colo por mientras llega el próximo entrenador. Interinamente va a asumir Luis Pérez secundado por Jaime Pizarro a quienes yo creo que todos los colocolinos les damos la más cálida y calurosa expresión de afecto y esperamos que lo hagan de la mejor manera. Mi función va a ser además tratar de apoyar, yo no voy a estar directamente involucrado en el banco yo soy parte de lo que Colo Colo va a imprimir en esta etapa el nuevo entrenador del equipo, el Luis Pérez hay un grupo de técnicos, parte de ellos estaban trabajando hoy con el equipo el caso de Marcelo Ramírez, el caso de Hugo González que también participa con las divisiones superiores y con el grupo Sparring en las mañanas que entrenan en paralelo y que lógicamente en esta situación lo que todos nosotros vamos a comprometer especialmente es poder apoyar esa labor. ¡Suscríbete al canal!